1, 2, 3, la tres me guisa, siempre tres, hay chica y diversión. Buscamos aventuras en cualquier lugar y a todos les brindamos amistad. En los cuentos siempre nos inspiramos para poder jugar Aunque a veces hay problemas que no podemos evitar Uno, dos, tres, un mundo mágico Nuestra bruja nos deja conocer Lobos y gigantes, princesas también Siempre hay algo nuevo que aprender Uno, dos, tres, la bruja viene ya Nos dará un rato sin igual Uno, dos, tres, no se lleven acá Todos juntos vamos a disfrutar Las tres bellizas ¿Lo veis? Las vacas y los toros tienen su sistema digestivo dividido en cuatro partes Y por eso tienen cuatro estómagos ¡Qué bien! Pueden comer dulces todos los días sin tener dolores de estómago Las vacas y los toros son rumiantes Regurgitan lo que comen Y lo vuelven a masticar Eso se llama rumiar ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Qué abolición! Si esto no se mejora me voy a quedar dormida Me quedas dormida de todos modos ¿Eh? Ahorita yo, le hablan por teléfono Gracias Tony, ¿quieres borrar el pizarrón por favor? ¿Quién? ¿Yo? Niños, tengo que salir un momento Compórtense No hay calza ¡Pobre Tony! Hermano, Tony necesita ayuda Gracias ¡No hay calza! 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 Niña, se merecen un encalmiento por haberse portado mal y él en su partido. ¿Dónde está el encendido? ¡Parece caja de gigantes! ¡Ay! ¡Todo es enorme! ¿Qué es eso? ¿Es tan suave? ¡Y cómo! ¿Qué pasa? Parece que debemos encantarnos. ¡Ay! 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 ¡Y despierta miedo que se nos retone! ¡Qué gato tan araga! ¡Le hace falta ejercicio! ¡Sí! ¡Ay! ¿Ya te acertaste eso? ¡Ahora me invate! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí arriba no lo puede alcanzar ni nada! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo! ¡Ay! ¡Estoy muerta! ¡Escurra! ¡Elena ronca! ¿Está dormilona? ¡No soy yo! ¡Hay alguien aquí! ¡Es mi niño! ¿Cómo está vestido? No sé, pero se ve muy mal. Ana, eres muy creída, ¿no crees? ¡Me dolió! ¡Escurra! ¡Acá estoy! ¡Eiga! 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 ¡Elena, ¿qué te pasa? ¡Cierto, gato! ¡Y niñas! ¿Qué no ves que no son ratones? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Ah! ¡Hola! ¿No? Oigan, ¿son casi tan pequeñas como yo? ¿Sí? ¿Qué haces en casa de un gigante? Ah, esta es mi casa. Es que soy tan pequeño. Eso es todo, niñas. Mi nombre es Patufet. Mi nombre es Patufet. ¡Ah! ¡Patufet! Soy tan pequeño que no me dejan salir de la casa sola. ¡Ah! ¡Qué lástima! Y no tengo ningún amigo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Es mi madre! ¡Rápido! ¡Escóndanse! ¡Patufet! 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, mamá. ¡Cielos! ¿Pero qué pasó aquí? ¡Qué desorden! ¿Por qué está todo al revés? Pues, señor Gato Tú y ese gato me tienen ocupada todo el día, por desgracia Antes de que salga a comprar el azafrán, tendré que arreglar todo esto ¡Es tarde! Tengo que hacer la comida de tu padre Tengo que llevársela hasta el campo ¿Pero el azafrán qué? Eso no importa ¿No lo usaré ella? Yo puedo ir a la tienda, mamá Por favor, déjame No puedes, hijo, eres demasiado pequeño para salir a la ciudad solo ¿Pequeño? Pero, pero, tengo 10 años Pero algo te puede suceder Ya soy grande Lo sé, hijo, pero te puedes animar Te puedes usar Tienes que entender, Patufel No quiero que algo te pase La calle es muy peligrosa Eres muy pequeño Pero Te amo, Patufel Dije que no Es por tu propio bien Lo entenderás cuando madures Vamos, anímate Oye, tengo una idea ¿Por qué no vas a comprar el azafrán y tu mamá verá que ya tienes edad para salir solo a la calle? ¿Tú crees? No estoy seguro Iremos contigo, Patufel Cuidado He guardado esta moneda mucho tiempo ¿Dónde está la tienda? La tienda está en la acera de enfrente La moneda Mi moneda Patufel ¿Dónde vas? ¡Regresa! Patufel ¿Estás bien? Sí Me gustaría ser amiga ¿Y Patufel? Mi moneda Ahora me toca reír a mí un poco Me he puesto las plumas de mi lomo A que esto no va a funcionar Silencio, aguafiestas Me estoy divirtiendo Mi preciosa moneda ¡Ay, Patufel! ¡Cuidado! Esta vez ha sido demasiado lejos, bruja Pobre Patufel ¡Patufel! ¡Oh, cielo! ¡Pobre niño! ¡Pobre! Oigan ¿Por qué estás llorando? ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Lo encontró! ¡Ay, Patufel! ¿Estás bien? ¿Quieren decirme qué está pasando? ¿Lo ves? ¡Bueno! ¡Fue nada grave! ¡El que ríe al último ríe mejor! ¡Ajá, jájá! ¡Fíjate bien, Buito! ¡Allá voy! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Qué preciosa moneda! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Espájame! ¡No está mal! ¿No te parece? Esta vez murió la chameta ¿Eso dolió? ¡Ay, qué feo! ¿Sí? Ana, ¿estás bien? Sí, igual que un calcetín en una lavadora ¿Y dónde está Patufet? No entiendo, ¿dónde estará esta vez? ¡Patufet, ¿dónde estás? ¡Patufet, ¿dónde estás? ¡Patufet, ¿dónde estás? ¡Patufet, ¿dónde estás? ¡Vamos, que hay que llevarle la comida a tu padre! ¡Patufet, ¿dónde estás? ¡Patufet, ¿dónde estás? ¡Patufet, ¿dónde estás? Ojalá no haya perdido mi moneda ¡Ahí está mi moneda! ¿Estás bien? ¡La encontré! ¡Encontré mi moneda! ¡Patufet! ¡Está debajo de esa hoja! ¡Miren! ¡Encontré la moneda! ¡Me la está rompando! ¡Me la está rompando! ¡Regrítamela! ¡Ahhh! ¡Dátela, ya verás! ¡Te convertiré en mi castillo! ¡Cuidado, Pacupete! ¡Arreglétamela! Creo que vi algo brilloso ahí abajo. Parecía como una moneda. ¡Puiguita, ríjala! ¡Sí! ¡Es una moneda! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo la podré sacar de ahí? ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Alba, Pacupete! ¿Estás bien? No se preocupen. Estoy bien. Estaba muy preocupada. ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde podrá estar? ¡Listo! Ahora podemos comprar el azafrán. ¡Sí! Pero antes tenemos que buscar el modo de salir. Si alguien nos pudiera montar una cuerda, ¿alguien nos pudiera montar una cuerda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué aburrimiento! ¿Dónde están las niñas? Esa bruja está cada día más ciega. ¡Mira ese niño! ¡Pues que lo que pesca me lo comeré! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ay! ¡Pesa! Debe ser una moneda de oro. ¡Ah! ¡Pero qué veo! ¡Debe ser ella! ¡Hola! ¡Hola! ¡Son Duendel! ¡Vamos a la tienda! ¿Sabes dónde está? ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Es de mi papá! ¡Genial! ¿Nos podrás ayudar? ¡Ah! ¡Sí! ¿Con qué quieren que les ayude? ¿Puedes entrar a la tienda? ¡Claro! ¿Y qué necesitan? ¡Una moneda de azafrán! ¡Bien! ¡No hay problema! ¡Hola, papá! ¡Hola, hijo! ¿Me quieres dar un saco de azafrán para un buen amiguito? ¿Un amiguito? ¿Qué... qué amiguito? ¡El que traigo aquí! ¿No lo ves? ¿De qué estás hablando? No veo ningún amiguito tuyo aquí. ¡En el bolsillo de la camisa! ¡Ah! ¡Hola! ¿Mm? ¡Oh! ¡Hola! ¡Cielos! ¡El niño es muy pequeño! ¿Me quieres dar una moneda de azafrán para un buen amiguito? ¡Creo que es el final de la historia! ¡Yo no estoy muy segura de eso! ¡Patufet! ¿Dónde está? ¡Chicas! ¡Oyeran eso! ¡Llama a la mamá de Patufet! ¿Qué les dije? ¡Hay algo más en esta historia! ¿No? ¡Qué bien! ¡Qué estamos esperando! ¡Vamos ya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Patufet! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Ay! ¡No! ¡La hora de comer! ¡Hay que llevarle la comida a su padre! ¡Pero no encuentro a Patufet! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién podrá ser? ¡Es Patufet! ¡Vamos a esconderlo! ¡Buenos días, señora! Es la casa de Patufet, ¿verdad? ¡Sí! ¿Tú sabes dónde está? ¡Se ha lastimado! ¡No sé que está lastimado! ¡Hola, mamá! ¡Ay! ¡Hijo mío! ¿Dónde has estado? ¡Salí! ¡Salí a la calle! ¿Pero por qué saliste? ¡Salí a comprar el azafrán! ¡Te he dicho que nunca salgas de la casa tú solo! ¡Solo quería demostrarte que... ¡Cualquier cosa te podría pasar! ¡No te distingues, señora! ¡Patufet compró el azafrán con el dinero de su alcancía! ¡Ah! ¡Hiciste eso por mí! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Vamos a ayudarle en comida a tu padre! ¡Si quiere, yo se la llevo! ¡Y yo iré contigo! ¡Está bien! ¡Puedes ir con él porque eres mi pequeño héroe! ¡Gracias, mamá! ¡Paparo! ¡Papam! 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 que extraño, mi esposa debía estar aquí mira eso, que lindos pájaros fuera de aquí búho, no ves que soy estas pájaras ay, ay, ay ay, eso dolió no ay, pero que asco oigan y patufet, patufet, donde estas? ay, ay, que paso? es hora de comer patufet, donde estas? patufet, se perdió ay no, hay que sufrir patufet sigan buscándola que extraño, alguien esta llamando a mi patufet, donde estas? pero si es el hijo del tendero patufet, patufet en la panza del toro, aqui estoy, en la panza del toro aqui estoy, aqui estoy, aqui estoy, esta aqui dentro, esta todo muy oscuro, como nos sacaremos? sáquenme de aqui oigan, recuerdan lo que nos dijo la maestra de las vacas? y los toros rumiando? si, regurgitan lo que se comen y despues se lo vuelven a tragar que asco no me lo recuerden tengo una idea, vamos oye jacobo oye jacobo por que estas llamando a mi hijo? se nos cayo la comida que le traiamos y el toro termino tragandose a patufet que estas diciendo? oh no mi pobre hijo mi pobre patufet aqui estoy eso seguro funcionara por favor no llores señor, podremos rescatarlo cuando el toro rumiere claro, puede funcionar mira, esta rumiando papá, ya voy vamos bestia, arreglesame a mi hijo arrojalo, escúmpelo jacobo ya no puedes tenerlo adentro que haces con eso? es pimienta arrojalo, arroja a mi hijo bueno, hay una manera de averiguarlo escúmpelo, escúmpelo dejame intentarlo señor asi queımızı esto se me fue del vuelo guanjoles allí mijolues nooo ah, allá voy Mi hijo Papá, mi amiguito está bien Eso fue fantástico Basta, se acabó la diversión, escúmense Muy bien, ya estoy aquí Veamos si pusieron atención a lo que les estaba diciendo Elena, ¿puedes decirme que comen las vacas y los toros? Algo de lo que estoy segura es que definitivamente no les gusta la pimienta Nunca veo nada en mi esfera de cristal Las palabras mágicas no puedo recordar Y si yo quiero convertirme león Siempre me falla y me convierto en ratón Cuando quiero hacer un truco suyo no sale mal Si pudiera ser malvada yo la pasaría fenomenal Que duro es ser bruja No es sencillo en mis copas rolar Que duro es ser bruja Que triunfo que falla No te puede sentar Porque en un día va a estar Para que nada me pueda guardiar A pesar de la ceniza Ser bruja me divierte Por nada quisiera cambiar No te puede sentar No te parece un truco suyo no sale malvada yo la pasaría No te parece un truco suyo no sale malvada yo la pasaría Gracias.